¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy andamos en Tezontepec de Aldama y Dango, andamos aquí en mi pueblo Miren las calles de Tezontepec amigos, andan todos los niños pidiendo dulces Vamos a los negocios de por acá, es demasiados niños, demasiada gente Es muy bonita esta tradición amigos, ya que pues los niños como tal están bien felices Todos andan caminando aquí en las calles pidiendo dulces Nosotros compramos una bolsa de dulces, ahorita los vamos a estar repartiendo con los niños que nos encontremos Esta es una de las principales calles de Tezontepec, aledañas más bien, del centro Y vean cuánta gente hay caminando Hay otras personas que armaron aquí su casa La han adornado de una temática muy bonita, los niños están dando Y vean todas las calabandas aquí en la orilla Hasta en los locales amigos ¿Está en Asturomota? Gracias Bien, ya nos están saludando acá amigos Acá nos están saludando las personas Muchos niños andan vestidos amigos, demasiados niños de aquí de mi pueblo Me da mucha alegría ver tantos niños felices A pesar de que está el frío, todos los locales de aquí del centro de Tezontepec se han organizado Queremos creer eso, para pues dar lo que son los dulces Todos los locales están dando Y pues también el tráfico amigos, el tráfico en las calles está súper pesado para poder pasar Bueno amigos, ahora sí vamos a repartir nuestros dulces Vamos a ver a quién nos encontramos aquí en el túnel que hicieron en Tezontepec Vamos a repartir los dulces Gracias ¿Gracias? Gracias Gracias. De nada. De nada. Gracias. De nada. De nada. Gracias. De nada. De nada. De nada. Me encuentro con Soy y mi prima porque ahorita traigo una máscara como tal. Pero ¿cuántos les han dado? ¿Cuántos dulces les han dado? A ver, díganos. ¿Campresinos? Aproximadamente. Unos 20. ¿Como 20? No, les falta. Les falta. Hay que seguir pidiendo entonces. Andamos ya caminando aquí en la carretera. En la principal. Ya hasta la cerraron. Bueno, viene un carro más atrás. Pero ya como tal ya cerraron toda la carretera porque hay demasiados niños. Nosotros ya terminamos de repartir nuestros dulces. Ya repartimos algunas bolsas. Y pues esperamos si les gusta el video. Esperemos que lo compartan. Nos vemos en una próxima, amigos. Saludos.